Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida con la imaginación. Todo yo lo puedo, Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder.